¡Hola innovadores! Hoy estrenamos el curso que me habéis pedido muchos de vosotros y es nada más y nada menos que el curso de Screencastify. Ya sabéis que Screencastify es una herramienta gratuita, es una extensión del navegador Google Chrome con la que podrás comunicarte de manera natural y efectiva con quien tú quieras. Tus alumnos, las familias, tus compañeros de trabajo o el mundo entero. Y lo haremos a través de vídeos que grabaremos de forma súper sencilla. ¿Y por qué mediante vídeos? Pues porque son un formato súper atractivo, incluyen imagen y sonido al mismo tiempo, además podemos transmitir los contenidos con nuestra propia voz y si queremos también con nuestra cara. Así que esto lo convierte en un canal súper natural y súper personal. Y finalmente porque los vídeos pueden volver a verse las veces que quieras. Si quieres llevar tu comunicación un paso más allá, si quieres crear contenidos dinámicos y atractivos para tus alumnos, si quieres grabar vídeos que podrás reutilizar en distintos grupos o incluso en distintos cursos académicos, esta es tu herramienta Screencastify y este es tu videotutorial. En primer lugar explicaremos el funcionamiento básico de la herramienta, es decir, cómo instalar la extensión, cómo grabar tu primer vídeo, cómo editarlo y cómo compartirlo. En segundo lugar nos centraremos en cómo crear vídeos para nuestros alumnos. Veremos cómo introducir una unidad o un proyecto, cómo grabar vídeos explicativos y cómo dar feedback a nuestros alumnos de manera efectiva. No sólo al final del proceso, sino también durante el mismo, consiguiendo de esta forma una evaluación formativa de calidad. En tercer lugar veremos cómo nuestros alumnos pueden convertirse en creadores de contenidos, es decir, cómo pueden utilizar Screencastify para sus presentaciones de proyectos, para recoger sus propias reflexiones como instrumento de evaluación y algunos usos más. En cuarto lugar veremos cómo crear vídeos para nuestros compañeros, para otros docentes. En quinto lugar crearemos vídeos para las familias de nuestros alumnos, por ejemplo, para explicar las tareas, para hacer un seguimiento de sus hijos, o para enviarles comunicados, anuncios o cualquier información del grupo. Finalmente haremos una recapitulación de todo lo que hemos visto y podrás ponerte a prueba rellenando el formulario de evaluación del curso. Y si lo superas, tal y como hicimos en el curso de Jamboard, si no lo has hecho te recomiendo que lo hagas, te dejo el enlace, recibirás un certificado de superación que podrás compartir en las redes sociales, o en vuestro propio blog o página web. Bueno, ¿estáis preparados para llevar la comunicación y la generación de contenidos a otro nivel? ¡Pues vamos allá! Vamos a ver cómo instalar la extensión Screencastify a nuestro navegador. Para ello el primer paso que debemos hacer es abrir nuestro navegador Google Chrome y escribimos Screencastify. Bien, fijaos, entramos en Screencastify.com que también podíamos haber escrito directamente Screencastify.com aquí arriba en la barra de direcciones y aquí estamos. Nos dirigimos hacia el botón Añadir a Chrome, este que encontraréis aquí de color azul, o bien este de aquí. En los dos casos os llevará a la misma pantalla. Mirad, que más de 12 millones de personas utilizan Screencastify para grabar, editar y compartir vídeos de manera muy sencilla. Así que, pues, vamos a ello. Añadir a Chrome. Bueno, pues ahora hacemos clic en Añadir a Chrome. Nos pide una serie de permisos que son necesarios para que la extensión pueda funcionar correctamente, como mostrar notificaciones, comunicarse con sitios web cooperativos y capturar el contenido de la pantalla, evidentemente. Hacemos clic en Añadir extensión y mirad qué rápido se ha añadido. Aquí la tenemos, este es el botón de Screencastify, de la extensión. Lo más sencillo es hacer clic en este icono. Y como es la primera vez que utilizamos esta extensión, deberemos configurarla. Para ello, el primer paso será asociarla con una cuenta que tengamos de Google, de Gmail, de Gmail, como queráis. Por defecto, está la opción habilitada de que automáticamente se guarden los vídeos en Google Drive. Os recomiendo que tengáis esto activado, aunque además también aquí dice que es altamente recomendado. Hacemos clic en el botón azul, que se vuelve blanco cuando nos ponemos encima. Debemos permitir el acceso tanto a la cámara como al micrófono del navegador para poder hacer nuestras grabaciones. Y también herramientas de dibujo y anotaciones. Esto nos va a venir muy bien para poder escribir al mismo tiempo sobre la pantalla mientras estamos grabando. Esto es fantástico. Hacemos clic en Next. Permitimos este otro permiso para leer y modificar los datos de los sitios web que visitemos. Y podemos celebrar con confetis que ya hemos añadido la extensión a nuestro navegador Chrome. Ahora dice haz clic en el botón de Screencastify para empezar a utilizarlo. Y eso lo vamos a hacer a continuación. En primer lugar lo que tenemos que hacer para empezar a grabar es presionar el botón, ya sabéis, de la extensión Screencastify. Lo encontraréis arriba a la derecha. Y mirad qué opciones tenemos. La primera de ellas es grabarnos a nosotros con la webcam. Es decir, grabaremos un vídeo en el que aparecemos nosotros explicando lo que queramos transmitir. Pero solamente nuestro vídeo, nuestra cara, bueno, o lo que pongamos delante de la cámara. ¿De acuerdo? En esta opción podemos seleccionar entre distintos micrófonos. En mi caso tengo el micrófono interno que tendréis todos. Pero aparte tengo un micrófono externo que he conectado por USB y que tiene mejor calidad. Entonces yo por eso elijo este micrófono. Además podéis elegir también el nivel de volumen de vuestro micrófono. Para que se os escuche más fuerte o más flojo. Pero mirad que el volumen recomendado pues es un poco inferior a la mitad de la barra. A continuación deberemos elegir la cámara. Yo solamente tengo la cámara del ordenador. La cámara frontal que aparece arriba de la pantalla. Pero también os aparecerán las cámaras que conectéis mediante USB. Si presiono el botón de mostrar más opciones. Encontramos la opción de que haya una cuenta atrás de 3, de 5 o de 10 segundos. Desde el momento en que presionara el botón de grabar. Hasta el momento en el que realmente empezaría a grabar. De esta forma tendré ese margen de tiempo, el que yo elija, para prepararme. La segunda de las opciones que encontramos es grabar el escritorio. Grabar el escritorio se refiere a grabar toda vuestra pantalla. Todo lo que veis en vuestra pantalla se grabará en vídeo. ¿De acuerdo? Todo. Las opciones que encontramos en esta opción son, como antes, el micrófono, que podemos elegir entre los que tengáis conectados. El volumen del micrófono también lo podemos ajustar. Y bueno, antes no lo habíamos dicho. Pero el micrófono lo podemos desactivar o activar. Dependiendo de si queremos transmitir algo por voz o no. Lo más probable es que sí que lo necesites. Opcionalmente, cuando grabamos el escritorio, nuestra pantalla, podemos incluir nuestra webcam opcionalmente. Seleccionando la cámara que tengáis conectada. Bien, esta es una opción que podéis activar o desactivar. Si sois de los que os da vergüenza salir en el vídeo, bueno, podéis tenerla desactivada. Pero pensad que ganáis mucho si salís en vuestros vídeos. De cara a la persona a la que le estáis transmitiendo el mensaje. Será un mensaje mucho más natural, mucho más personal y mucho más efectivo. Vamos a activarla. Aquí también tenemos unas opciones avanzadas que mirad que podemos esconder o mostrar. Y son la cuenta atrás, que mirad puedo activar o desactivar. Las herramientas de dibujo, ahora veremos en qué consisten. Y podemos hacer que la cámara web se previsualice. Es decir, que lo estemos viendo en el momento de la grabación. Y la tercera de las opciones, tercera de las formas que podemos utilizar para grabar nuestros vídeos. Es la llamada Browser Tab. Con esta opción solamente grabamos la pestaña desde la cual activemos Screencastify. Sabéis que en el navegador podemos tener varias pestañas abiertas. ¿Sí? Mirad, yo puedo abrir por ejemplo aquí otra pestaña, ¿de acuerdo? Y estar en una página web. Bueno, pues con la opción de grabar pestaña, mirad, solo me grabará la pestaña desde la cual he presionado el botón de Screencastify. Es decir, en este caso solo se me grabaría esta pestaña. Y si yo de repente cambiara a esta nueva pestaña, todo esto no me lo estaría grabando. Sino que seguiría grabando el contenido de esta pestaña, ¿de acuerdo? En esta opción la grabación se queda fijada al contenido de esta pestaña única y exclusivamente. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, pues además del micrófono y del beber, de incrustar o de incluir la webcam, como queráis llamarlo, tenemos unas opciones avanzadas que son la cuenta atrás, enseñar o mostrar las herramientas de dibujo y esta opción que no teníamos antes que es muy interesante. Es el audio de la pestaña. Mirad, si estamos en una pestaña, por ejemplo, en la que aparece una grabación de audio, sonidos o un vídeo, por ejemplo, si estamos en YouTube, de esta forma se graba también el sonido que se está reproduciendo dentro de esa pestaña. Esta opción es súper interesante. Entonces decidimos cuál de estas tres opciones queremos usar. Por ejemplo, voy a grabar solamente la pestaña del navegador, esta que tenemos aquí ahora mismo activa, este mapa de Google Maps. No voy a embeber, no voy a incluir mi imagen o mi vídeo, mejor dicho, con la webcam. Habrá una cuenta atrás de tres segundos para empezar a grabar. Se enseñarán las herramientas de dibujo, ahora veremos cuáles son, y como esta página no incluye audio, que simplemente es un mapa, voy a deshabilitar que se guarde o que se grabe el audio. No hace falta grabarlo. Presiono el botón Record para empezar a grabar. Y mirad, habéis visto la cuenta atrás. Bien, pues ¿qué herramientas tenemos aquí? Mirad, el primer botón es el botón de pausar la grabación. De esta forma interrumpimos temporalmente la grabación del vídeo y pulsando nuevamente el botón Play, que aparecerá aquí, la grabación se reanudaría. A continuación, tenemos el botón del puntero. Mirad, con la primera opción, con esta de aquí, el ratón se nos transforma en un foco, de manera que podemos hacer que allá donde queramos focalizar la atención de nuestros alumnos, pasemos el ratón por encima y el resto de la pantalla se oscurece. La segunda opción que tenemos es esta, es esconder el ratón cuando no se está moviendo. Mirad, voy a detener el ratón y de repente desaparece. ¿De acuerdo? Mirad que la función anterior del foco se ha mantenido. Yo puedo activarla o desactivarla. Bien, ahora por ejemplo, está desactivada la del foco. Voy a pararme y el puntero desaparece. Y finalmente tenemos otra opción que es esta. Simplemente es que los clics se destaquen. Mirad, ¿está activada? Sí. Bien, pues mirad cada clic que hago. Aparece un círculo de color rojo o mejor dicho una circunferencia de color rojo para especificar que ahí se ha hecho clic en ese lugar. Es una señal visual donde hemos hecho clic. ¿De acuerdo? Para que nuestros alumnos o los que vean nuestro vídeo sepan que hemos hecho clic. ¿De acuerdo? A continuación tenemos la herramienta de dibujo. Mirad, seleccionando el color que nosotros queramos, ¿vale? Podemos dibujar sobre la pantalla. Por ejemplo, voy a explicar a mis alumnos un viaje en Guatemala a Ecuador. A continuación a Bolivia. Volvemos hacia el norte. Nos vamos a Puerto Rico, Cuba y de nuevo Guatemala. Bien, eso lo podemos hacer, ya digo, con el color que nosotros queramos. Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Puedo hacer anotaciones, puedo hacer flechas, círculos, lo que yo quiera. Bien, después tengo la opción de borrador, que lo puedo hacer de manera puntual o si quiero utilizar el borrador, fijaos, de manera que se borre todo lo que tenemos en pantalla. Bien, mirad. A continuación tenemos la opción de habilitar la cámara, es decir, aunque antes hayamos elegido que no esté incluida, en cualquier momento la podemos mostrar. Y finalmente el botón de ocultar las herramientas. Bien. Por otra parte, si presionamos el botón de la extensión, tenemos siempre, en todo momento, más opciones. El botón de eliminar la grabación. El botón de volver a empezar la grabación. De esta forma, todo lo que se hubiera grabado hasta ahora, se borraría, se descartaría y empezaría una nueva grabación con las opciones que hubiéramos configurado anteriormente. Este botón es el mismo que encontrábamos en la barra de anotaciones, en la barra de dibujos. Simplemente pausa temporalmente la grabación para luego, en el momento en que queramos, retomarla dándole al play. Y finalmente, con este botón, detenemos la grabación. Pues vamos a ello. Detenemos la grabación. Y mirad lo que ha pasado. Nos ha llevado a esta pestaña, donde vemos que el vídeo se está guardando a nuestra unidad de Google Drive. Y tenemos una serie de opciones para editarlo y publicarlo, que veremos en los próximos vídeos. Así que no os los perdáis, que explicaremos todo esto y mucho más.